del viaje del presidente Obama a Cuba, que traigan a reducir no solamente la pantera negra que está en Cuba, que asesinó a un policía y que quieren que la regresen aquí, una fugitiva norteamericana, sino que también hablen de los encauzamientos que tenemos en este momento en cortes norteamericanas de los dos pilotos, los Pérez Pérez y del general Martínez Fuentes. Y en ese mismo camino, que recuerden que este no es el único crimen, el remontador 13 de marzo, eso es prácticamente una de las cosas peores que hay en la historia y eso nadie tiene la menor idea de qué cosa es. Orlando Zapata Tamayo, que es el día 23, el aniversario de su muerte, son miles y miles y miles, y muchos con historias, como la historia del remontador, porque a veces hay que hacerle la historia a la gente para que la gente enganche y piense y se den cuenta qué es lo que están haciendo. Nada más que una imagen de una madre levantando un niño, un pequeñito, para que no se lo maten y se lo arrebaten con un cañón de agua. Esas son cosas muy poderosas y esas son cosas que nosotros no hemos sabido capitalizar con ellas aquí y el gobierno de Cuba tiene un sistema de propaganda fabuloso y nosotros en realidad hemos hallado. Y esas son las cosas que se tienen que conocer, no solamente en el crimen. Gustavo.